¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una canción muy particular y muy ad hoc con estas fechas de muertos, si es que no conoces la canción te invito a escucharla en este video, colocaré dos versiones de este tema. Ok, comentarles brevemente, que esta canción, está basada originalmente en un poema, y ha sido interpretada por varios artistas, yo particularmente siempre, la había escuchado con Julio Jaramillo, y creo que es una versión muy popular de este tema, aunque también podemos escuchar las versiones del recientemente fallecido Oscar Chávez, así como del trío Los Condes e incluso Ana Gabriel la grabó, pero hay otros artistas que la han grabado, obviamente cada uno de ellos modificó un poco la letra y música, como ya les mencioné les dejaré dos versiones. También comentarles que, no está totalmente claro el origen de dicho poema, que es base de esta canción, sin embargo, la versión más aceptada es que fue escrito por un personaje controversial, el sacerdote jesuita, poeta, orador y ensayista venezolano Carlos Borges Requena, quien viviera de 1867 a 1932. Y se cree que esta obra pudo escribirla cerca de 1855, sin embargo no fue hasta 1893 cuando se da a conocer. Les dejo también parte de la letra de este lindo y macabro bolero, cuya música por cierto es atribuida al músico cubano Alberto Villalón. Cuídense mucho y no olviden las tradiciones de épocas de muertos, aunque estemos todavía en contingencia por la pandemia actual no olvidemos las ofrendas a nuestros seres queridos ya fallecidos, Adornemos nuestro patio, balcón o jardín con flores de Sempol Xochitl. Disfruten esta época acompañando su café o té con el clásico pan de muerto, u hojaldra perfumada con azar. Sin más por decir los dejo con las versiones de bodas negras de los señores Chávez y Jaramillo, y te invito a suscribirte a este canal. Gracias por pasar por aquí, regálame un like si te agrada este video y comparte una pizca de todo el canal macabramente polifacético. Oye la historia que contóme un día, un viejo enterrador de la comarca, era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos, el mármol de la tumba abandonada, acabó la tierra y se llevó en sus brazos. Al rígido esqueleto de la amada, y allá en la oscuridad más que sombría, de un sirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osa menta fría, y celebró sus bodas con la muerta. Ato con cinta los desnudos huesos, el cierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos, y le contó sonriendo sus amores, llevó a la novia al talamo bullido, y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado. Ato con cintas los desnudos huesos, el cierto cráneo coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos, y le contó sonriendo sus amores, llevó a la novia al talamo bullido, y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado. Y para siempre se quedó dormido, al rígido esqueleto abrazado. Oíd la historia que contóme un día, el viejo enterrador de la comarca, era un amante al que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio, a visitar la tumba de su hermosa, la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos, el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos, el rígido esqueleto de su amada, que allá en la triste habitación sombría, de un sirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría, y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos, y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado, y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!